Se ha acariciado el ascenso, ¿no? ¿Habéis jugado en el Sadar también un partido? Tú he visto que ya ponías que cumplías un sueño jugando en el Sadar. No habéis jugado nunca, ¿verdad? Imagino que tú tampoco. Que se sienta al jugar en el Sadar. Yo, aunque no sea tan futbolero y no haya jugado fútbol nunca, siempre he sido de Sasuna y he tenido el sueño también de jugar en el Sadar, aunque sea muy malo. Bueno, yo justo les decía a mis padres antes del partido que yo justo el lunes me hice un esguice entrenando y no me había lesionado en dos años y decía, joder, quedan seis días y estoy así y me daba mogollón de miedo porque yo, por ejemplo, toda mi vida sí que había soñado cosas de fútbol porque soy muy... no sé, es mi pasión. He jugado europeos, la final del europeo, la final del mundial, pero bueno, al final son cosas que, como tan de pequeña las has visto inalcanzables, ni siquiera te habías planteado soñarlas. Al final, siendo de Pamplona, he ido al Sadar toda mi vida desde pequeña y bueno, pues sí que es algo que sueñas, pero vamos... Yo creo que cualquiera que se te suena al sueñar con meter un gol en Sadar. Sí, pero al final, bueno, no sé de aquí y todo, pero bueno, le he sentido igual. Yo veía a mis compañeras, pues, que al final la mayoría son de aquí y la emoción que tenían, al final eso también te engancha y bueno, al club al final le coges muchísimo cariño a la ciudad, la gente como se entregó a nosotras, que al final, pues bueno, vinieron 9.000 personas, que estuvo muy bien y fue la verdad que increíble y también un sueño cumplido. ¿Qué se siente con 9.000 personas mirando más todos los de la tele y todo? Pues yo... estábamos en el banquillo y yo estaba cagada. O sea, yo miraba a la gente y era como... tenías la necesidad de salir al campo a jugar, pero la verdad que muy emotivo y la afición nos respondió muy bien, el equipo también y la verdad que fue un gran día. Sí, luego también al final miras alrededor y creas que no tienes a... Bueno, yo por ejemplo me acuerdo que cuando salieron las entradas que estaba con ella, compré un montón de entradas y tenía a toda mi familia justo en la parte de frente, a mis amigas con una pancarta, mirábamos a la derecha y estaban nuestras jugadoras del equipo B y bueno, en ese sentido, pues te sientes súper arropada. Al final, la gente que te quiere y que te ha acompañado siempre estaba en el campo. Sí, mis padres, bueno, mi familia vino de Barcelona también. Era un día muy importante para nosotras, ya no solo por jugar en el Sadarque también, sino por, al final, todo lo que nos estábamos jugando y la verdad que muy bien. Sí, ahora tuvo que ser un día bonito para vosotras, imagino. Lo guardaréis en la memoria, ¿no? Sí, la verdad que desde que nos lo dijeron yo le miré a María en el vestuario y se puso a llorar emocionada y eso ya como que te conmueve por dentro decir, joder, que es bonito al final. Claro, yo, por ejemplo, lo veo desde mi prisma que soy de Pamplona. Entonces, para mí ha sido el sueño de toda mi vida que ya lo he cumplido y bueno, pues ya te quedas de alguna manera. Como bueno, ya todo lo que has pensado cumplir en tu vida ya lo has cumplido, que evidentemente sueñas más grande. Pero bueno, a lo que aspirabas ya lo has conseguido. Pero sí que es verdad que igual la gente fuera, aunque haya venido Sosno hace poco, es lo que dice Ibra, que al final te rodeas de tanta gente de aquí, lo vives, vas al Sadar a ver los partidos al primer equipo, vas a atajonar todos los días y yo creo que eso a la mayoría de gente se le pega y es lo bueno que tiene esta ciudad.